Bueno, vamos a escuchar que nos tiene que decir Orlando Liñán, el protagonista de la novela que ve todo Panamá. Mi mamá, las amigas mi mamá, las amigas mi mamá, todo el mundo, vamos a ver. Soy abogado y pues me dedicaba a la música, esa es mi actividad principal. Nunca he ejercido mi carrera, yo siempre terminé el derecho y me dediqué a la música, pues a hacer canciones y a tocar conciertos y bueno. Dos discos nuevos, no, solamente una sola canción que estoy lanzando que se llama Te Conquisto, es de mi autoría y bueno, estoy haciendo promoción nacional y prontamente pues también será la profesión internacional porque quiero llevarte a Te Conquisto a cada uno de los rincones donde la gente quiere escuchar la música de Orlando Liñán. Bueno, lo que más me gustó de todo el papel y creo que ha sido el premio más grande es el cariño de la gente y del público colombiano que pues gracias a Dios me metí en el corazón de cada persona, me metí en todos los hogares colombianos y pues de diferentes países como Panamá, Venezuela, donde están viendo la novela, eso es lo mejor. Y pues lo malo, pues bueno, me ha alejado un poco de mi familia, pues los tiempos de grabación, los horarios, cambiaron mi vida y definitivamente pues perdí ese contacto con mi familia, hasta soltería me ha traído. Una reina sin tesoro ni tierra, que me enseño la manera de vivir nada más. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Orlando Liñán y los invito a que sintonicen Hollywood y que sigan pegado a la novela de Diomedes, El Cacique de la Junta, mi cariño para ustedes y se respetan y escucha mi nuevo sencillo, Te Conquisto. Te Conquisto. Te Conquisto, Orlando, el purgatorio. Te Conquisto, que apací. Te Conquisto, que tan enamorada yo creo. Yo tengo que decir algo y es, o sea, lo digo de todo corazón. La canción es buenísima, tienen que buscarla en YouTube ya para que comiencen a familiarizarse con la música y con la hermosa voz de Orlando que no solamente protagoniza a Diomedes, o sea, él es un man súper talentoso. Que de hecho, no sé si lo habían dicho aquí, pero él entró al casting de La Voz Colombia y cuando lo vieron en La Voz Colombia, dijeron, dije, ey, este man no va a participar, agarren lo que este man va a hacer Diomedes. Y allí comenzó la preparación de él para esta novela. Pero no solamente eso, mis titis, yo quiero que sepan que él es la cosa más bella de la vida. Pero es que yo, mira, yo no sé si yo te enamoraba de Orlando o de Diomedes, no sé si es por la novela, pero yo tengo cierta obsesión y si no que lo diga la Sherestade y toda la banda en el camerino. Bien, 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 hable de 9 a 10. Estás bien pila, papi. Está rica. Gracias por la información. Así es, ya lo sabe, pero usted no se pierda en Casa Diomedes todos los días, por supuesto, después del purgatorio, que está buenísima. Les quiero confesar que cuando yo estoy recogiendo Michelle, me quedo viendo una novela. Así es, y nos consta. Oye, a todo el mundo. Nos consta a todos.